Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un vídeo hablando de temas de actualidad e incluso un poco del futuro porque hoy toca hablar de NFTs, de criptomonedas, de metaversos, espero que no, es una palabra que me genera bastante rechazo pero hoy vamos a hablar de un mundo, que es el de las criptomonedas, el de los NFTs, insisto, que de repente ha saltado el nuestro, ¿no? el de este canal, no en concreto el de Fórmula Fons, sino el de la Fórmula 1 algo, el mundo de las criptomonedas, que no tenía apenas presencia en prácticamente nada en el mundo, no, hace unos años en Fórmula 1 entró hace 3 años de la mano de Red Bull y a día de hoy suponen gran parte de los patrocinios en nuestra competición y como creo que es positivo y a mí me gusta por lo menos conocer todo lo que entra en la Fórmula 1 y con conocimiento de causa, más allá de nuestros prejuicios frente a unas cosas y frente a otras hoy me he traído a Juan Corellano, periodista de la media inglesa, que es un placer tenerte por aquí, Juan, ¿qué tal? Encantado de estar aquí para hablar de estos nuevos mundos digitales que tantas dudas suscitan y con suerte, pues quizás podremos despejar algunas en el día de hoy Sí, porque lo más importante es eso, ¿no? En el vídeo de hoy, explicar bien las diferencias entre un NFT, una criptomoneda porque hay mucha gente que no entiende nada de esto y al final escucha solo una opinión y inequívocamente está sesgada por esa única opinión, así que lo que vamos a intentar es explicar bien qué es esto Vamos a explicar qué relación tiene con el mundo del deporte porque Juan es periodista, especializado en fútbol inglés e hizo un vídeo hace no mucho tiempo, lo tenéis en la media inglesa, hablando de las criptomonedas en el mundo del fútbol inglés y vamos a ver los grandes parecidos que hay, ¿vale? Evidentemente yo pondré la parte un poco de Fórmula 1 yo estoy investigando esas ventajas, esos beneficios que ofrece, por ejemplo, el Funtoken de Alpine, que hablaremos un poquito de él y compararlo con el fútbol, cómo funciona y ver por qué este auge, ¿no? En el mundo del deporte en general y qué tiene de positivo, de negativo y demás Lo primero que te quiero decir, Juan, es que gracias, lo primero por basarte Lo segundo por, que sé que has echado tiempo en investigar un poquito también la relación con la Fórmula 1 Así de primera, rápido, ¿ves grandes parecidos entre...? Sí, veo muchos, de hecho hay varias plataformas que están patrocinando a muchos deportes diferentes Por ejemplo, Crypto.com, si no me equivoco, es un partner general de la Fórmula 1 No, que al mismo tiempo, si no me equivoco también, es el que luego patrocina el nombre del estadio de Los Ángeles Lakers con ese Crypto Arena Luego pues también, por ejemplo, vemos otras compañías como Socios.com que están muy presentes dentro del mundo del fútbol y al final todas manejan conceptos similares que son NFTs, fan tokens, criptomonedas Están todo un poco entremezclado, pero al final lo podemos agrupar en el mundo de activos digitales que pues están generando mucho dinero y por lo tanto cuando hay dinero pues hay una voluntad de expandirse y el deporte siempre tiene la voluntad de recibir ese dinero con brazos abiertos y sin hacer demasiadas preguntas muchas veces Sí, y no olvidemos que si el fútbol, en el fútbol a día de hoy cada vez el dinero es más importante en la Fórmula 1 lo ha sido siempre quiero decir, la Fórmula 1 es algo que sin dinero directamente ni existiría, ¿no? porque también en el fútbol tenéis vuestros valores, vuestro romanticismo, vuestro tal la Fórmula 1, obviamente por el tipo de competición que es, siempre se ha movido por dinero así que como que parece que hasta ha tardado en llegar, ¿no? este mundo Antes de empezar, yo voy a nombraros, ¿vale? a la gente que estáis un poco más despistados las razones de por qué hacemos este vídeo, ¿no? y os voy a decir las marcas, un poco rápido, ¿vale? voy a soltar aquí una pequeña parrafada de marcas y equipos que están directa o indirectamente relacionados con el mundo de las criptomonedas, ¿vale? en este momento, Crypto.com es socio global de la Fórmula 1 y creador del Overtaking Award Juan, yo esto no sé si lo sabes, pero es como el trofeo más importante de la categoría es el premio al que más adelantamientos hace durante todo el año, ¿vale? todos los pilotos se vuelven locos por pegarse por él Sí, no, está Fernando matándose por el Overtaking Curiosamente, Fernando y Vettel se lo jugaron en la última carrera, el año pasado Sí, no, es que claro, al final Alonso adelanta mucho Claro, claro, que para nada es un premio para el que sale décimo segundo tener más ventajas que el que sale primero, claro aquí está Penny Hamilton, ¿quién los conoce? o sea, fue un poco... Claro, claro, es un premio que al final ser el mejor te penaliza mucho porque si haces la pole y ganas la carrera el Overtaking no, pero es un poco como en el ciclismo el maillote de montaña, ¿no? tampoco, normalmente el que lleva el maillote amarillo y el maillote de montaña no son los mismos bueno, evidentemente es un premio que se inventaron, ¿no? como socios globales no sabían dónde rascar, se inventaron esto bueno, una forma de patrocinio más Alpine, Fan Tokens con Binance tiene, ¿vale? Mercedes, FTX, Red Bull, Tezos y Bybit McLaren, Tezos y Bitsi.com aparte tienen NFTs de suyos propios, digamos con la decoración del MCL35 en Mónaco una decoración que hicieron al estilo Wolf y tal os acordaréis seguro los que estáis viendo este vídeo Ferrari, el de velas patrocinio grande además, patrocinio de en el alerón o sea, de los que se pagan bien Alfa Tauri, Phantom y además Pierre Gasly también con Phantom vende NFTs a nivel individual Aston Martin, Socios.com de la que hablaba antes Juan que yo creo que hay bastante historia que contar de esta empresa y aparte ahora ha empezado a vender piezas virtuales tiene muchas comillas, ¿no? de su coche por Crypto.com ¿vale? te vas a poder montar un Aston Martin digital a piezas como un catálogo de kiosco de la vida pero peor pero porque no lo puedes tocar claro, es un poco como bueno es verdad que el viaje al kiosco te lo ahorras pero bueno lo demás son todo desventajas vale estas serían las marcas que están asociadas Alfa Romeo también, por cierto Alfa Romeo también tiene acuerdos con este tipo de empresas solamente Williams y Haas son los únicos equipos ahora mismo que no tienen ningún tipo de acuerdo con criptomonedas podríamos decir que por valores propios lo dudo probablemente sea por ser dos de los equipos más lentos de los últimos años y que a lo mejor pues ninguna marca ha querido ninguna marca de criptomonedas ha querido ni asociar su imagen, ¿no? tiempo al tiempo tiempo al tiempo que caerán seguro pero evidentemente o sea que en este momento o sea que a lo mejor alguien dice wow, Williams y Haas o como tiran del romanticismo no, ¿vale? seguramente no hayan tenido la oportunidad o no les han pagado lo que querían primero de todo ¿vale? vamos por partes Juan porque esto es lo primero porque si no la gente se va a perder muchísimo ¿qué es un NFT? ¿qué es una criptomoneda? ¿y qué los diferencia? vale vamos a empezar la primera aclaración que quiero hacer es que yo en absoluto soy un experto del tema yo me documenté mucho para poder entenderlas entonces las voy a intentar explicar de una manera muy mundana y muy sencilla seguro que alguien que sea súper experto en el tema me dirá no tienes ni idea te ha dejado muchos detalles seguro pero vamos a intentar hacer una explicación para que lo entendiera tu padre ¿vale? por así decirlo sobre todo aquí lo que nos interesa es la relación con el mundo del deporte por eso me traigo a Juan que es lo que realmente me interesa cuenta pero bueno yo creo que es importante primero empezar por las criptomonedas que son a partir de un poco de lo que se genera todo el mundo de las criptomonedas nace con una tecnología que se llama blockchain y que es una tecnología realmente revolucionaria que permite hacer transacciones de dinero de una manera completamente diferente es decir esta tecnología de blockchain sin entrar en el detalle lo que hace es que cuando tú tienes una transacción con otra persona es decir yo intercambio unos determinados criptomonedas contigo eso no pasa por ningún tipo de intermediario y es absolutamente seguro porque de alguna manera por resumirlo muy rápido queda registrado en una red de ordenadores y todo el mundo tiene constancia y queda público que yo te di a ti 5 bitcoins me lo invento entonces tú no me puedes estafar de repente diciendo esto nunca pasó esto nunca pasó yo no te quiero pagar es completamente seguro y es una tecnología muy revolucionaria porque de alguna manera permite al usuario hacer transacciones de manera segura y digital sin tener que depender de un banco que al final un banco tampoco son santos durante muchos años nos están cobrando comisiones por todo ¿qué supone esta nueva tecnología blockchain y cuál es la verdadera revolución que per se no es mala que proponen las criptomonedas? tú antes cuando hacías una transacción de dinero por así decirlo usual tú primero tenía que haber un banco central como lo hay en Europa que es el que imprime billetes por así decirlo imprime billetes para controlar que la moneda tenga un valor tenga otro no se desplome no haya mucha inflación cuando tú accedes a esos billetes normalmente a no ser que hagas un pago en efectivo a una persona que cada vez son menos habituales lo que necesitas son un montón de intermediarios tienes que primero depositar tu dinero en tu banco luego normalmente utilizas o bien una transferencia de tu banco a otro y luego ya de ahí esa otra persona saca el dinero o bien necesitas servicios como Paypal como Bizum como las tarjetas de crédito etcétera entonces al final lo que pasa es que entre una transacción entre dos personas yo te quiero a ti dar 10 euros hay un montón de gente en medio que nos está cobrando un montón de comisiones por guardar mi dinero por hacer la transacción etcétera entonces la revolución de las criptos son que precisamente a través de estas monedas virtuales que se producen a través de un proceso de minado yo puedo hacer transacciones de manera directa con las personas hasta ahí todo correcto y todo bien y la verdad es que es una revolución que bien utilizada puede ser tremendamente positiva ¿cuál es el problema? esto me gusta Juan porque has dejado claro algo que realmente las criptomonedas por sí mismas no son malas hay ciertas y decidas detrás de las que luego hablaremos que son más oscuras pero lo que es el concepto de criptomoneda luego tiene evidentemente problemas como el tema ecológico que se plantea mucho que para generar criptomonedas con un proceso que se llama proceso de minado que necesitan unas cantidades de energía y unos computadores tochísimos entonces se gasta muchísima energía pero ¿cuál es el principal problema por ejemplo de una criptomoneda famosa como el Bitcoin? es que con el Bitcoin a veces no se le puede considerar como una divisa como sería el euro o como sería el dólar porque en filosofía sí es lo mismo pero el problema es que yo no puedo comprar prácticamente nada con ello es decir más allá de comprar los fan tokens de los que hablaremos o unos NFTs o un Tesla porque hay alguien como Elon Musk que permite que te compres un Tesla con Bitcoins yo no puedo ir a una panadería y comprarme una barra de pan con Bitcoins entonces ese es el problema ¿y qué ha derivado esto? pues que al final se han convertido todas las criptomonedas prácticamente en una forma de especulación es decir no se parecen tanto a una moneda como es el euro como es el dólar sino que se parecen más en su uso práctico a lo que podría ser invertir en bolsa es decir comprar acciones de un banco comprar acciones de una empresa tecnológica comprar acciones de lo que sea se parecen mucho más ¿para qué lo utiliza la gente? para especular yo compro 10 Bitcoins porque espero que con el tiempo esos 10 Bitcoins valgan el triple y entonces retiraré mi dinero y habré ganado dinero es el principal uso que se le da al mundo cripto así que ese es un poco el primer concepto el concepto de cripto de hecho luego hablaremos de esta parte porque yo creo que al final lo que le pasa a las criptomonedas aunque esto casi que prefiero dejarlo como debate final es que este aumento en el ajo y en el deporte que es la última pregunta que luego quería tratar contigo se debe a que quieren ganarse la confianza de la gente porque al final todas las monedas del mundo funcionan con la confianza de la gente o sea que a día de hoy nosotros nos robamos en euros es porque como sociedad quizá el único acuerdo que hemos hecho son los euros y los dólares quizá es el único acuerdo que hay en la humanidad decir esto vale esto más o menos y creo que las criptomonedas en cierta manera con tanto patrocinio en el fútbol en el deporte buscan esto mismo que al final la gente los normalice y los conciba como una moneda respetable y un valor de cambio seguro pero luego dejamos este batito al final si quieres Juan porque la otra gran pregunta es vale la criptomoneda lo hemos entendido los nfts estos non fungible tokens que hacemos con ellos vale son tokens no fungibles que significa eso de no fungible significa que de alguna manera no se pueden reproducir en su originalidad con que me refiero esto es decir pongamos un ejemplo de nft para ponerlo más claro un nft puede ser por ejemplo si me lo invento ferrari mañana saca una imagen de su coche en versión digital que puede ser perfectamente un archivo png una imagen de su coche o un retrato una ilustración y la pone a la venta y dice esta imagen es única y es solo tuya si la compras y vale x entonces como se produce esto como puedo yo garantizar que es mía y única porque cuando tu compras ese nft que al final es un archivo digital ya digo una imagen una ilustración las caritas de los monos que vemos por todas partes se produce esa cosa de es única y original porque con la tecnología blockchain cuando yo la compro queda registrado en toda esta red de ordenadores que esa ilustración de ese ferrari me pertenece a mi y solo a mi hasta que se la venga a otra persona con criptomonedas vale que al final no puedes comprarla con 20 euros o sea tiene que ser normalmente los nfts no se pueden comprar con divisas normales con euros con dólares hay algunos que sí pero normalmente tienes que comprar primero la criptomoneda y luego el nft al final hay una particularidad con el tema de los nfts y es que la originalidad te pertenece a ti es decir tú eres quien quien ostenta esa imagen de ese ferrari pero todo el mundo puede copiarlo y usarlo con reproducciones de alguna manera esto dices entonces para qué me sirve pues la mejor comparación que yo creo que se ha dado y que no es mía es muy común para explicar el mundo de los nfts es con el mundo del arte es como si yo de repente quiero comprar la mona lisa cuando tú compras la mona lisa no solo compras la mona lisa quieres el título que diga esta mona lisa es la original y pertenece desde el día tal a juan corellano porque la compró por x dinero y dices para qué quieres la mona lisa en original para tenerla en tu salón si al final hay copias de ella por todo el mundo y perfectamente podrías comprar una copia por muchísimo menos dinero y la tendrías colgada en tu salón ese es el valor del nft el punto del coleccionismo de decir esto es mío y solo mío aunque haya copias por ahí yo tengo el original y luego evidentemente nos encontramos de nuevo con el tema de la especulación igual que sucede con el mundo del arte tú puedes comprar la mona lisa porque te gusta mucho el coleccionismo y tienes dinero para aburrirte o porque esperas que la mona lisa dentro de 50 años haya aumentado su valor y la puedas vender y saques un rédito económico lo mismo sucede con esta imagen del ferrari la compramos esperamos que con los años suba su valor y la vendemos para sacar un rédito económico esperamos volvemos un poquito quizá a ese tema de la confianza esperamos que la gente le importe el origen digital de algo como el origen original de un cuadro porque la mona lisa es famosa por ser un cuadro super importante pintado y digamos que certifica de originalidad y está de una obra física la cosa es que a día de hoy la gran mayoría de gente tú vas por la calle no les importa mucho saber de dónde está el meme cuál es el origen del meme de la rana de relajado por ejemplo a nadie le importa el meme sabes que rana te digo que está así ese meme que es muy gracioso o sea haría de pero yo no pagaría mil euros por ese meme claro pero a lo mejor alguien dice hostia si yo pago ahora mil euros por el origen del meme bueno primero tendría que salir como un ft de hecho esta es otra movida porque tú puedes coger esa imagen subirla a la blockchain he explicado un poco mal y registrarla tú como un ft y decir que es tuya pero de nuevo la idea es buena y la ejecución al final acaba yendo muy centrada en el mundo de la especulación y de que regana dinero con ello que no es necesariamente malo pero es el principal uso que se hace tanto de la script como de las nft a día de hoy es decir las nft servían mucho por ejemplo para temas de mecenazgo con artistas es decir yo soy un artista que hago ilustraciones super chulas y vivo en Japón y si me la quieren comprar en España pues es un rollo la subo como archivo digital y oye tú como valoras mi trabajo la pagas esa idea por ejemplo mola pero al final a la práctica para lo que se usa es para especular y de hecho te quería introducir un tercer concepto muy rápidamente que para mí también va muy enlazado que es el de los fan tokens que los fan tokens ese va a ser la siguiente la siguiente pregunta ese es el plot twist porque vamos a vincular mucho este vídeo o sea vamos a ver a mí evidentemente me interesa mucho la relación con la fórmula 1 pero obviamente aquí en España lo que ha generado mucho interés es al pin que es la escudería la primera digamos en sacar fan tokens de una manera tan clara ¿no? porque si que alfa romeo tenía alguna relación con fan tokens pero los que se han tirado de cara de verdad y asociándose con binance son la gente de la gente de alpin como bien decía Juan él de hecho en su vídeo que insisto voy a poner en la descripción luego para que lo veáis del futbol inglés y las criptomonedas él habla de los fan tokens de varios equipos rápidamente Juan ¿qué es un fan token? imagínate te voy a hacer la pregunta bueno primero rápido que es un fan token y luego te hago la siguiente rápido que es un fan token un fan token de alguna manera es como una especie de acción virtual de tu club o de tu escudería en este caso es decir tú eres muy fan de alpin y entonces de repente alpin pone a la venta 10 millones de fan tokens tú puedes comprar una cantidad limitada de ellos porque normalmente suelen poner límites pero de hecho creo que son 40 millones de alpins que han llamado como a la parte de quitamoneda y el máximo son 100.000 creo que puedes eso es pues imagínate que tú te compras 1.000 pues con 1.000 tendrás derecho a en principio y la principal idea de los fan tokens votar y decidir según qué circunstancias y cuestiones de la escudería en el caso de los clubes de fútbol ¿para qué se utiliza? ¿para qué se ha utilizado? que está quizás un poquito más desarrollado y si podemos coger ejemplos de cuál es la práctica de eso en el Atlético de Madrid por ejemplo servía para si tú tenías determinados fan tokens del Atlético de Madrid que es como una moneda virtual del Atlético de Madrid podías votar el diseño de las mascarillas que llevaban los futbolistas y el staff el diseño del autobús las canciones decisiones cruciales o sea las canciones que ponían antes de entrar al estadio los mosaicos que mostraban en el estadio una foto que ponían en el vestuario para que vieran los jugadores y todo además con diseños predefinidos que no te dejaban mandar tu propio diseño elige entre los cuatro que te ponemos entonces al final la duda que siempre nos ha quedado un poco en el fútbol ya me anticipo es realmente esto sirve para interactuar al final como lo venden todos los que hacen fan tokens te damos una moneda para que tú al cambio de un dinero puedas participar en el día a día de tu club de tu escudería de tu lo que sea claro aquí está la cosa porque yo voy a ponerme en la situación imagínate Juan yo soy una persona con conocimiento cero del mundo de criptomonedas y NFTs y yo quiero que el plan funcione yo mi objetivo de este año es que el plan funcione entonces me entero que al pin se ha abierto esto esta colaboración con Binance y que puedo meter dinero para que el plan arranque para que si hacía falta un chasis nuevo pues yo que sé un poquito a apoyar ahí y contar con mi con mi astucia y con mi dinero ¿cómo lo hago? porque aquí está la cosa o sea no es un proceso fácil no es un proceso sencillo e implica varios pasos complejos para llegar a un poco la nada porque luego hablaremos de las ventajas de hecho es que me las he abierto porque esto me lo quería tener preparado algunas de las ventajas rápidamente comentándolas son votar votar en concepto general os aseguro que el director que el team principal no lo vais a elegir dudo que vayan a elegir al team principal ni a los pilotos yo tengo por ejemplo constancia de que en contratos de clubes de fútbol pues se me ha dicho desde algún club se ponen muy claras muchas líneas rojas de jamás jamás esto entrará en ningún tema de política deportiva de decisiones estructurales de tal siempre van a ser cosas relativamente accesorias luego tenemos una mystery box de NFTs vale es otra otra ventaja es el combo claro están todas unidas claro una colección de NFTs vale para que esas NFTs de la mystery box pues tú la vayas coleccionando obviamente una suscripción de lealtad vale que esto imagino que serán los emblemitas que te puedes que al final no dejan de ser como NFTs asociados a tu nombre y tal digital y una tarjeta de regalo vale que esto desconozco si es una tarjeta de regalo por merchandising por descuentos o tal y luego en el Q2 de 2022 porque esto sería en el Q1 de 2022 pues podrás donar con tokens de Binance podrás hacer juegos de equipo podrás acceder a cosas de los fans que imagino que estos sean descuentos para la tienda de fans y tal y bueno la última ventaja es integrarte en el ecosistema del fan token de BWT al pin bueno ya estás integrado una vez participas pero mucha palabra vacía mucha palabra compleja en este mundo en general Juan para hacer algo que a mi a priori y ahora entramos en detalle realmente y esto yo insisto no soy para nada un experto en este mundo por eso quería hablar un poco contigo que aunque no lo sas tampoco sabes la relación con el deporte no deja de ser un patreon o sea que utilidad tiene o sea no lo ves tú un poco también Juan esto como un patreon en general o sea es como un patreon y se justifica en la blockchain pero realmente bueno para los nfts si es necesario la blockchain pero quiero decir tú podías dejar votar a los fans el diseño de las mascarillas como decías tú en el caso del fútbol sin necesidad de pasar por este por este trámite completamente al final yo lo mejor que os puedo hacer para explicar es un poco dar los ejemplos de lo que ha sucedido en el fútbol porque está mucho más desarrollado y por ejemplo con clubes como el eléctico de madrid socios.com lleva más de dos años entonces ya podemos ver mucho lo que se ha hecho y lo que no se ha podido hacer al final los fan tokens parten de una promesa que es fans del mundo no todos podéis interactuar en el día a día con el eléctico de madrid yo a cambio de un módico precio os voy a permitir que podáis interactuar de diversas maneras con este club que tanto queréis y que tanto os gusta esa es la promesa por la cual tú quieres pagar o te suscitan a pagar volvemos al escenario de tengo 20 euros en el paypal y quiero dárselos al pin para que hagan el coche más ilegal de todos los tiempos no es tanto ni siquiera para subir su financiación porque al final hay que entender que tal pero es un poco más como premio para ti de fan de decir oye si me pagas un dinero yo te voy a dar ciertas ventajas ciertos accesos para tal al final la práctica es que en el fútbol las encuestas que te dejan votar ya lo hemos comentado hasta ahora han sido francamente irrelevantes yo no creo que merezcan mucho la pena la pregunta de partida antes de plantearse si comprar un nuevo fan token es la que tú bien anticipabas de por qué los clubes o una escudería o X que ya están mercantilizando a los fans al máximo ya les venden camisetas ya les venden entradas ya les venden gorras ya les venden abonos cuentas de socios ya todo ya encima de que pago todo eso también tengo que pagar por interactuar contigo que es una cosa que a día de hoy con las redes sociales y con todas las plataformas que tienes podrías perfectamente hacer gratis como una cosa de fanservice para tenerme un poco más contento pero no estas plataformas han identificado muy bien que hay un fallo claro en el deporte ni clubes de fútbol ni escuderías ni nadie está interactuando bien con la audiencia son interacciones completamente unidireccionales en las que yo te cuento algo y tú te callas porque lo que tú me tengas que decir no me interesa entonces los clubes de fútbol y las escuderías y el deporte en general esto lo está haciendo mal las compañías que generan fan tokens y criptos y demás han leído esto muy bien y dicen aquí hay un nicho vacío lo ocupamos y con este pretexto le damos un poquito de dinero extra a los clubes que siempre les viene bien al final la sensación que me da a mí es que con los tokens que tú compras la interacción que tienes con tu club es muy limitada porque las encuestas a mí como fan no me servirían no me supondrían suficiente y creo que la principal promesa y una cosa que por ejemplo socios.com normalmente alardea mucho de hacer son las cosas físicas es decir prometen organizarte meets and greets darte alguna entrada para ver algún gran premio algún partido algún lo que sea invitarte alguna vez a un palco pero seamos realistas si esta gente pretende vender ¿cuánto has dicho antes? 40 millones de alpins de verdad nos creemos que van a poder organizar meets and greets con la gente de alpins 4 millones 40 millones de verdad nos creemos que va a haber meets and greets para todos de verdad nos creemos que va a haber entradas para el palco para todos de verdad nos creemos que va a haber entradas para un gran premio para todos porque en el fútbol al final ese premio físico que es el más lustroso se lo llevan 4 se lo llevan 4 porque no se lo llevan más entonces no es una cuestión escalable cuantos más fantocans hayas vendido menos escalable va a ser además había una contradicción en el mensaje de socios con respecto al fútbol que a mí me llamaba mucha atención tu creador siempre decía en realidad esto está muy centrado en los fans internacionales que curiosamente en la fórmula 1 son muchos es decir esto sobre todo está centrado en los fans que siempre tienen que seguir el deporte desde la distancia y que nunca pueden ir físicamente a disfrutarlo en la fórmula 1 es probablemente el sitio donde mejor se simplifica esto claro pero como enlazas esa idea de no esto es para los fans internacionales que no lo pueden disfrutar físicamente con que tu mayor premio por comprar fan tokens sea que a 4 que no son más les toque ir a un gran premio al final si yo vivo fuera no voy a poder ir aunque me lo regales como no me pagues el vuelo no voy a poder ir entonces a mi me parece que las ventajas que te dan son muy 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 limitadas sobre todo teniendo en cuenta los riesgos que asumes comprando este tipo de tokens que es lo que podemos hablar ahora a eso quería llegar porque claro alguien podrá pensar alguien incluso una persona es que es casi el pensamiento normal que yo pienso vale voy a invertir me lo invento 200 euros en 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 tú puedes pensar que realmente ese dinero de alguna manera va a llegar al pin o sea imagínate que lo haces como de forma altruista no de pensar es que yo de verdad quiero que a esta gente le vaya bien 200 euros aunque sea que el café de Fernando Alonso sea el más caro no tú ese dinero lo tienes que convertir en una criptomoneda que según el la plataforma supongo Juan varía creo ¿no? a veces es Ethereum creo a veces es son varias si no me equivoco y según la fluctuación de esa moneda o sea al final es invertir en bolsa más que en el propio alpin porque tú no inviertes en alpin tú estás invirtiendo en la criptomoneda y al final alpin lo que está haciendo Binance en este caso si yo no me equivoco Juan es usar la imagen de alpin para que gente sintiendo que está vinculándose monetariamente con alpin esté invirtiendo en una criptomoneda o sea no no inviertes en alpin digamos si alpin gana o pierde carreras es irrelevante o sea es indiferente al funcionamiento de esa criptomoneda pero explica todo esto bien Juan que lo manejas completamente dos partes la primera es clubes escuderías cuando firman un contrato por ejemplo en el caso de alpin era con Binance si no me equivoco ellos firman un acuerdo cerrado es decir ellos ya cobrarán el dinero que tienen que cobrar y ya lo cobran da igual que tú inviertas o no inviertas puede ser con pluses me explico yo soy alpin y digo vale Binance me quieres patrocinar pues págame me lo invento 40 millones de euros y me pagarás además más 15 en variables si conseguimos vender X X fan tokens eso es lo mucho que le puedes ayudar que le consiga dar un bono o tal pero el que tú inviertas o no inviertas el patrocinio ya lo han pagado y el patrocinio ya lo han cobrado es decir es un patrocinio no depende al final al que le interesa que te metas mucho en la plataforma es al que desarrolla ese fan token en concreto y luego con respecto a los riesgos que asumes hay que tener muy en cuenta que todas las plataformas de momento que yo he visto que desarrollan fan tokens tienen su propia criptomoneda que desarrollan ellos mismos a través de una empresa o de una empresa asociada en el caso de socios.com ellos tienen una moneda que se llama Chilis y en el caso de Binance tienen una propia criptomoneda que se llama BNB entonces para tú primero comprar el fan token lo que tienes que hacer es primero comprar esa criptomoneda es decir yo cambio mis 100 euros por los BNBs que es la criptomoneda de Binance que yo me pueda permitir y luego esos BNBs los cambio por los fan tokens ¿cuál es el problema? que tu dinero por ejemplo las divisas tradicionales por supuesto que están sujetas a fluctuación pero como hay un banco central eso se regula para que tú al final tú no pierdes mucho valor con respecto al que tenías y tienes guardados 100 euros en el banco es decir más o menos van a valer lo mismo a lo largo de un año mientras que tanto las criptomonedas como los fan tokens están sujetos a la fluctuación del mercado dependiendo de la oferta y la demanda y normalmente tanto las criptomonedas como los fan tokens tienen fluctuaciones muy salvajes es decir el precio que valen un día al día siguiente se pueden multiplicar por 50 y valen el doble pero a los 3 días se puede reducir por 200 y has perdido todo tu dinero entonces no solo está sujeto a fluctuación sino que es una doble fluctuación como tienes que comprar primero la criptomoneda y luego el fan token está sujeto a dos fuentes de tremenda inestabilidad y sobre todo el gran problema con esto es oye si yo al final todas las ventajas que me estás dando con el fan token me dan igual y lo que quiero es invertir porque me mola invertir y ver si se saca unos dinerillos perfecto pero para todos los fans de la formula 1 en este caso que no tienen ni idea de activos digitales y están comprando esto ¿dónde está la advertencia en sus páginas web y en los anuncios que hacen en las redes sociales de que esto es un producto financieramente peligroso? ¿dónde está la advertencia de que puedes perder hasta todo el dinero que puedas invertir en estas plataformas? porque si te vas a la letra pequeña y te vas a términos y condiciones a esas mini páginas que nunca visitamos ahí si te pone ojo cuidado que si inviertes en mi plataforma puedes perder todo el dinero que metas o sea que hay un tema de publicidad de eso en esta que no se está tajando desde las autoridades claro aquí al final la historia es lo que decíamos al principio es que no estás apoyando al equipo al final no deja de ser una movida que como tú dices Juan especular no es ilegal haya cada uno pero cuesta entender otra motivación para entrar en esto que no sea la de la especulación pero a la vez cuando lo disfrazan como pasa en el fútbol como fan token de un equipo de fútbol o como pasa aquí en la fórmula 1 como fan token de un determinado equipo da la sensación de que lo que buscan es un poco generar esa confusión ¿no? de que alguien se piense que de esta manera va a apoyar al equipo al pin o que van a o que va a ser como un accionista entre comillas o algo así o que va a poder interactuar más con su club o con su equipo y al final las ventajas ojo eh a día de hoy no se saben a lo mejor luego llega al pin y realmente a toda la gente que meta que BNBs en su fan token los lleva a los circuitos ¿no? y a lo mejor puede llenar pues algunos circuitos que les hace falta ¿no? pero a priori esto parece un poco un poco un poco complicado sobre sobre este tema Juan sobre el tema de las de los NFTs de al pin y demás yo te quería comentar también hasta que punto crees eh que esto es burbuja o realidad quiero decir son empresas todas estas ¿vale? eh que no existir la mayoría se inventaron 2015 o 2016 estaba investigando ¿vale? o sea son muy recientes todas ¿hasta qué punto crees primero que estas empresas pueden fallar en los pagos a los propios equipos a los que patrocinan no sé si en el fútbol hay algún caso de alguna de estas empresas que ya haya dejado dinero a deber porque esta es una historia o sea ninguna es main sponsor de ningún equipo ¿vale? ninguna se llama Velas Ferrari o FTX Mercedes no hay ninguna que tenga ese patrocinio tan grande como pasó en la fórmula hace unos años que no existe esa historia pero Rich Energy una marca de vida energética que no conocía a nadie fue main sponsor del equipo Haas y a mitad de temporada como no les habían pagado nada lo tuvieron que echar y el equipo era Rich Energy Haas pintado con las cosas de Rich Energy una historia absolutamente tal nada que ver con las criptomonedas otra estafa igual pero comedia energética eh bueno estafa joder te juro que quería ser imparcial en este vídeo perdón otra es que no puedo evitar decir que me he rechazo pero creo que estamos siendo objetivos contando un poco lo que hay la cosa es Juan tú aparte de esto de si crees que más burbuja en realidad y tal ¿cómo ves el compromiso de pago de estas empresas y si conoces algún caso como decíamos antes de alguna empresa que haya dejado de ver dinero algún club de fútbol algún futbolista o algo así hay varios casos de hecho por ejemplo enlazado un poco con lo que tú decías por ejemplo el Manchester City creo que ya ha cancelado hasta dos patrocinios con empresas que luego después de haberlos firmados salió en la prensa que eran empresas que no se conocía que tuvieran ningún empleado en Reino Unido que no sabía muy bien quiénes eran sus responsables y enseguida dijeron uy 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 nos vamos de aquí el Barça tuvo que cancelar también otro acuerdo porque el propietario de la empresa también relacionada con el mundo de las criptomonedas estaba pendiente de investigaciones criminales por fraude y demás temas relacionados incluso creo que era Mini Fútbol que era una empresa de NFTs que patrocinó Tiago Silva Ronaldinho entre otros ahora el dueño parece ser que ha dejado sin respuesta a un montón de gente y está un poco en paradero desconocido y nadie puede recuperar sus fondos entonces evidentemente hay casos de este estilo en general considero que en el mundo de la Fórmula 1 son la gran mayoría empresas muy consolidadas en el sector y que no tienen esa opacidad y tienen esa pinta extraña que si tenían este tipo de plataformas esto suele pasar cuando de repente hay empresas raras que huelen ya muy mal pero por ejemplo Crypto.com Binance Socios.com son empresas muy consolidadas en su sector y que no creo que vayan a hacer una espantada de esta ni mucho menos ahora bien lo que si estamos viendo desde el primer día en los fan tokens del mundillo del fútbol es que en general hay un comportamiento muy similar cuando se lanzan hay un incremento muy heavy de hecho ha pasado con Alpine recientemente que ha subido muchísimo claro y la gente muy contenta y la gente muy amante del mundo de escritomoneda muy contenta como debe ser oye gente que ha invertido de primeras perfecto y luego hay un desplome general en general se suele perder el interés un poco después de ese anuncio inicial y se suele perder un poco el fuelle con respecto a si hay burbuja o no hay burbuja yo tengo dudas yo creo que por ejemplo al final me da la sensación de que todas estas plataformas tienen mucho interés de lo que tú decías de generar confianza en decir somos una criptomoneda sentada y queremos que confiéis en nosotros y luego también hay una voluntad de a través del interés que genera el deporte que no lo genera prácticamente ninguna otra cosa en la vida conseguir mucho volumen porque al final estas criptomonedas estos NFTs estos fan tokens dependen mucho de que vayan bien o mal de que haya mucho volumen de intercambio es decir que haya mucha gente comprándolos mucha gente vendiéndolos y ahora mismo hay criptomonedas por todos lados por todos lados entonces la del meme del perrito que va subiendo y bajando yo de vez en cuando me entero la del meme del perro es la que más me interesa es mi favorita totalmente pero al final es muy difícil abrirte un hueco en este mundo que hay tantos competidores entonces si te pones al lado del deporte tienes una ventaja con respecto al resto increíble yo lo que creo es que desde luego esta coexistencia de tantas criptomonedas distintas es inviable llegará a un punto en el que habrá muchas que se van a desplomar y además es un mundo muy inestable de repente sale Elon Musk que esto ha pasado mañana diciendo que tu criptomoneda es una mierda y ya está y FNChat y se acabó entonces yo creo que lo hacen un poco por eso y desde luego sí que creo que hay cierta burbuja porque es un es un mundillo en auge y lo que no tengo muy claro es que sea sostenible sí además Elon Musk que es el tipo de persona que puede salir en Twitter a decir eso en concreto o sea es ese tipo lo ha hecho lo ha hecho yo creo que sí que lo ha hecho al final es eso un poco evidentemente aquí insisto ni Juan ni yo estamos criticando al que inviertan en FT allá cada uno con su dinero estamos explicando un poquito qué relación tienen con el mundo del deporte cómo son el tipo de negocios que funcionan en el mundo del deporte hablando del fútbol el fútbol inglés sobre todo que es donde está más consolidado cuántos equipos hay Juan en la Premier ahora mismo con relación con las el número más o menos aproximadamente estoy tirando de memoria porque en el fútbol es que claro hay varias con socios.com tienes al Arsenal que estuvo en su momento al Leeds United había varias más creo que había como 4 o 5 equipos por lo menos en la Premier League pero socios.com es un caso de estudio porque consiguieron un crecimiento exponencial a lo largo del último año sobre todo el 2021 pasaron de tener como 20 partners a nivel mundial a tener más de 100 en un año y no solo más de 100 sino firmar al Barça firmar al Valencia firmar a la Juve firmar al PSG entonces en el mundo del fútbol se han expandido con mucha mucha rapidez pero es que luego dentro del mundo del fútbol hay ya combinaciones locas de casas de apuestas que aceptan pagos con criptomonedas y cosas que ya te llevan a mundos eso sí muy turbios sí bueno este es un melón que prefiero no abrir porque no lo hemos comentado y porque ya tiene menos relación con la Fórmula 1 pero algo muy oscuro es criptomonedas más allá incluso de la poca sostenibilidad ecológica que evidentemente es un tema importante porque recordemos que la Fórmula 1 yo esto no sé si lo sabes tú Juan pero la Fórmula 1 tiene un compromiso de cero emisiones de carbono para 2025 vale y los dos de los main sponsors de la categoría de los socios de la categoría son Crypto.com mundo de criptomonedas que no es lo más ecológico que existe pero el segundo es la mayor petrolera del mundo vale Aramco entonces es son socios con los que oye ir a por este objetivo va a ser complicado yo creo que es un reto es un reto que con con semejantes socios lleguemos quien sabe lo que puede pasar pero la Fórmula no se compromete mucho es como la campaña que hacen todos los negocios es que al final que si la FIFA también está contra el racismo luego hacemos los mundiales donde los hacemos que si la Fórmula 1 un poco tres cuartas de lo mismo en el deporte yo creo que no hay ningún deporte libre de hipocresía porque al final es lo que decimos todos cuando aparecen los patrocinadores suelen hacer pocas preguntas y dicen ¿tienes dinero? me parece bien hablemos me parece bien además insisto en la Fórmula 1 el dinero es todavía más importante que en el fútbol que no es que no lo sea en el fútbol porque el fútbol fútbol puede haber sin dinero Fórmula 1 desde luego que no entonces es algo que tenemos que traer con ello y que insisto que yo prefiero por ejemplo a nivel general que haya publicidad de criptomonedas que a lo mejor que la haya de casas de apuestas o de este tipo de negocios o sea si me das a elegir casi que lo prefiero porque además aquí es verdad Juan esto no lo hemos comentado si que es muy complicado invertir si eres menor de edad creo que realmente es es un mundo curioso porque fíjate lo que pasa es que las criptomonedas los NFTs los Fun Tokens han llegado tan rápido a nuestra realidad y se han asentado tan rápido que han pasado por la derecha los gobiernos que normalmente suelen ser muy lentos a la hora de reaccionar entonces lo que ha sucedido es que son cosas tan nuevas que están prácticamente sin regular en todo el mundo es decir que es parte del atractivo para mucha gente claro porque ni las regula las entidades las autoridades financieras ni tampoco las regulan las autoridades del juego o de las casas de apuestas etcétera todo está en una especie de limbo legal y hay muchos países muchos de Europa y yo creo que esto incluye a España lo que pasa es que no estoy 100% seguro no hay una prohibición explícita a que tú como menor de 18 años no puedas invertir en este tipo de plataformas lo que sin embargo existe es una autoprohibición desde estas propias plataformas a que participe gente menor de 18 años es decir son las propias plataformas que de manera privada dicen uy quizás este producto para gente de 18 años por debajo no debamos no debamos porque son problemas ¿no? aún así hay muchas que encuentran pequeñas triquiñuelas como por ejemplo socios.com que si eres menor de edad no te permite comprar pero si te permite descargarte la plataforma ah si esto te lo escuché esto te lo escuché y cazar tokens por la calle como si fueran pokémons del Pokémon GO es un poco además que hoy en día la gente joven esto ya es un poco conversación de señor mayor pero hoy en día la gente joven está muy acostumbrada a tradear imágenes y tal o sea FIFA Ultimate Team es literalmente eso y los chavales están enganchados la gran mayoría o sea niños de 15 años tradeando a Mbappé porque ahora vale 500 monedas menos que la semana que viene igual entran ahí y bueno es un mundo muy goloso porque al final se han criado un poco más en eso y esto que tú dices me parece bastante peligroso lo de bueno no inviertes pero aprendes a hacerlo para cuando tengas 18 años es un poco yo creo que en general es una buena reflexión la que tú hacías antes de que no estamos criticando en absoluto a mí por ejemplo especular no me parece mal está genial si quieres hacerlo y si conoces los riesgos y los asumes comprar estas cosas por curiosidad y además que especulas sin bienes de primera necesidad porque puede ser peor el que especula con casas o el que especula con tal que el que especula con esto que al final es para él por supuesto entonces me parece que no hay ningún problema el único problema que yo francamente le veo es a la hora de la comunicación que no se hace de una manera digamos honesta y advirtiendo a todo el público al final estás atacando al fan del deporte que el fan del deporte es una cosa lo más parecido yo creo a que a la fe ciega lo más apasionado que existe es decir yo soy de mi club o de mi escudería porque me encanta y haré cualquier cosa entre comillas que me digan entonces yo sí creo que estoy apoyando a mi club o creo que voy a estar más cerca de mi club o de mi escudería pues lo haré y no me preguntaré muchas cosas pero deberían advertir de que son productos que te pueden hacer perder todo el dinero que tú metas en la plataforma y eso lo deberían advertir lo creo que es el principal problema sí al final es como todo un poco en la vida si inviertes una cantidad que no te importa perder pues bueno oye ya está haya cada uno tú echas 100 euros y eres consciente que los puedes perder pues mira adelante o sea puedes hasta disfrutar de alguna ventaja de algunos descuentos de la tienda si a lo mejor esta está bien o sea no tal pero que cuentes con que seguramente no vayas a salir con 120 euros sino a lo mejor con 80 o con 0 ya veremos que pasa que es jugar a la rule o sea al final el gran resumen de tal lo que quería un poco hablar con Juan es que esto no deja de ser un poco una manera de invertir en criptomonedas camuflada todo el tema de los fan tokens en el caso de alpin y en el caso de de todas estas alianzas el resto de equipos son grandes plataformas como decíamos cripto.com socios.com y tal tezos ftx son grandes plataformas que simplemente parecen buscar ese respaldo de confianza que les da estar en formula 1 y que la gente los conozca y que pueda usarlos pero que en general el mundo de las criptomonedas mientras que no haya una gran confianza global de la gente en ellas para como decías tú antes ir a comprar el pan se va a quedar limitada la especulación y a negocios un poco oscuros ¿va a haber quien gane dinero con esto? por supuesto ¿va a haber quien lo pierda? también ¿va a haber quien lo pierda pensando y sin saber muy bien en que lo invierte? con esta relación con el deporte yo creo que que más que que nunca y en el caso del fútbol el aficionado al fútbol yo creo que es mucho más pasional por un equipo que el de la fórmula 1 por un equipo porque fans como Alpine como tal lo sabrá los franceses de hecho imagino que bueno al final la relación con Renault y tal es su equipo imagino que tendrán tal pero no es Ferrari en Italia por ejemplo que eso sí que es más más pasional pero mucha gente que sí que le gusta muchísimo Fernando Alonso a mí me gusta mucho Fernando Alonso pues a lo mejor sí piensa ¿no? lo que decíamos antes y de hecho este vídeo es un poco para ese tipo de personas que hagan lo que quieran repito por supuesto con su dinero pero que sepan que no van a que Fernando Alonso no va a haber un euro de su dinero digamos que las decisiones que vas a tomar no son muy importantes y que lo que vas a hacer es jugar en bolsa bajo el nombre de Alpine es un poco eso yo creo que al final si de algo sirve este vídeo para alguien fantástico y sobre todo no para que lo tome todo lo que hemos dicho como una información definitiva sino con un poco la invitación a que si te interesa este mundo y quieres conocerlo más pues tómate la precaución de leerte bien sus páginas leerte términos y condiciones informarte un poco al respecto y entonces decidir que no se haga muy muy a la torera creo que bueno es una cosa nueva que ha llegado no es ni buena ni mala hay gente que la utiliza con malos fines y hay gente que la utiliza con mejor está muy polarizado como todo lo nuevo que pasa en general se polariza mucho el debate y al final está el que lo odia y el que lo apoya a muerte como si no hubiera un montón de escalas de grises yo abiertamente reconozco y lo he dicho al principio del vídeo que es algo que me genera un poco de rechazo porque no puedo evitar pensar más en esas cositas oscuras en esas lagunas que hay en este mundo que en las cosas positivas que por supuesto que la extendidas desde un buen punto de vista pero evidentemente respeto a quien lo haga y tal no me gusta cuando se invita a gente joven a hacer esto cuando se oculta un poco lo que decíamos esta relación que al final es invertir en quinto moneda más que apoyar a un club o a una escudería eso es lo que más me escama y lo que más rechazo me genera el propio concepto de quinto moneda puede ser hasta interesante para el futuro y el de la blockchain también Juan por supuesto la tecnología y el concepto en sí para quien lo quiera la publicidad que hacen se podría calificar sin ningún tipo de duda como deshonesta incluso en algunos casos como fuera de la normativa porque fuera de la normativa o incluso directamente ilegal en algunos casos con el tema por ejemplo con el arsenal socios.com cuando lanzó su anuncio ya le han advertido las autoridades inglesas de que así no se publicitan las cosas y de que hay que publicitar las cosas que tienen riesgos adheridos con la necesaria advertencia y luego hemos visto por ejemplo casos y ya me salgo un poco del debate pero como lo que hizo Iniesta poniendo un tweet que tú cuando pones una publicación en Twitter tienes que advertir de manera obligada por las autoridades que controlan la publicidad y la comunicación ese tipo de redes sociales que eso es un anuncio pagado a lo mejor en Japón no pero yo creo que eso da igual pero claro en Japón no pero donde está tu audiencia este es el problema también que las empresas están en ninguna parte y en todos los sitios al mismo tiempo no hay una legislación global que las controle porque también debate para otro día pero invito a la gente a que se meta a las páginas baje a bajito del todo en la página web y se meta a ver dónde están las sedes fiscales de sus respectivas empresas porque están por todas partes estas empresas tienen sede en Bahamas en Luxemburgo en Suiza en fin al final yo creo que es cuestión de cada uno pero desde luego la comunicación deshonesta que se está haciendo con respecto a este tipo de productos creo que pone en serio riesgo al fan no experto en este tipo de cuestiones entonces me parece que esto es algo que los gobiernos tienen que darse un poquito de prísita a corregir porque no puede ser que la gente esté tan expuesta a productos con tanto riesgo sí la cosa es que luego a veces que la mano de los gobiernos no están bien formados tecnológicamente igual meten la pata de una manera que no te lo acabas de creer que esto puede pasar también como cuando se intenta regular cosas de internet o de copyright que de repente se acabó escuchar música van un poco es muy complejo porque luego por ejemplo como demonios regulas un deporte como la fórmula 1 que se corre en todo el mundo no puedes tendría que ser la propia fórmula 1 como liga privada de monoplazas la que pusieron ciertos límites y no le interesa porque a día de hoy y esto es un poquito como he empezado el vídeo creo pero lo vuelvo a recordar un poco las criptomonedas son las nuevas tabacaleras en la fórmula 1 de repente han llegado han ocupado gran parte de los patrocinios y bueno a base de tal es que también hay una cosa que me de todas estas ventajas que le leo especialmente al pin vale me he leído también un poco el resto de historias pero me quedo con el ejemplo de al pin es que incluso para el que sea amante de la blockchain para el que confíe en la blockchain que evidentemente es algo que estoy seguro que funciona bien y que es una revolución como tú decías antes es que ninguna de estas ventajas hacen falta la blockchain o sea exceptuando los NFTs el resto de cosas ya no te digo que las saque gratis por amor al arte vale a tus fans y tal es que te puedes hacer no un Patreon vale porque a lo mejor es muy cutre hacerte un Patreon si eres al pin pero literalmente son ventajas que puedo dar yo al que se me suscriba en Twitch podéis dar vosotros en la media inglesa al que se haga miembro de vuestro canal de Youtube que yo por cierto lo soy eso si que es una buena criptomoneda o sea eso si que desde aquí una buena estafa piramidal una buena estafa piramidal esa si que me gusta a mi además y yo voto voto en cosas más importantes pues yo estoy en las juntas de la media inglesa cuando las hacéis ahí que es muy buena muy buena sección me he metido en alguna o sea quiero decir no dejan de ser cosas que parece que han buscado un poco la justificación de algo moderno venga vamos a parecer que hemos reinventado la rueda para algo que se podía hacer de otra manera ponerle esta cortina y bueno para adelante por supuesto y yo creo que aquí una reflexión súper importante y que ya hice en el vídeo de la media inglesa es no criminalizar ni culpar únicamente a las empresas que desarrollen criptomonedas NFTs y fan tokens porque si hay una cierta comunicación deshonesta con respecto a qué tipo de productos son estos es porque hay muchas partes que lo están haciendo mal ellos por no publicitarse de manera honesta los deportes en cuestión por permitirlo y también lo que decíamos por no ocupar una cuestión de interacción con la gente que no estaban haciendo es decir los deportes se están comunicando mal con la gente que les sigue porque es yo te cuento una cosa y no me interesa nada lo que me tengas que decir hay infinidad de plataformas para poder comunicarse de manera más productiva con la gente y luego esto al final es una forma de sacarle de nuevo retorcerle un poquito más el bolsillo al aficionado del deporte en general oye no le estás cobrando ya suficiente por todo que no no se puede ir a un estadio de fútbol seguro que los grandes premios no tengo ni idea pero seguro que es un partidista de siempre no puedo ir a un evento en directo la televisión para pagarlo cada vez es más cara para verla por streaming luego además las camisetas o los productos oficiales cada vez son más caros una camiseta si en el fútbol en el fútbol vuestro merchandising es caro en la fórmula 1 te vuelves loco porque todavía en el fútbol tenéis la suerte que os vais a páginas alternativas y os encontráis lo mismo a un precio reducido en fórmula 1 son más jodidos entonces al final me estoy dejando un pastizal para ir a verte en directo me estoy dejando un pastizal para verte por televisión me estoy dejando un pastizal para comprar tus camisetas y encima me quieres cobrar por que me contestes a través de una plataforma o que me mandes una foto o que me hagas un poco partícipe de lo tuyo un poco el OnlyFans un poco el OnlyFans encima me quieres sacar todavía más dinero del que me estás sacando que me han subido los precios de todo y luego hay gente bueno y no es sacar dinero porque al final es sacarme dinero para unas criptomonedas asociadas a tu nombre que al final es un poco es la última vuelta ya a retorcerle el bolsillo al aficionado del deporte que está exprimido hasta el máximo y luego hay directivos dentro del mundo del deporte que se llevan las manos a la cabeza porque la gente ya no ve deporte pero como no va a haber deporte pues es que es imposible es imposible es imposible ver deporte y nos quitan los espectadores Fortnite hombre es que Fortnite es gratis macho y ver un partido de fútbol me cuesta 150 euros no es que ahora mismo hay una generación de gente que está creciendo en lo gratis quiero decir lo que te decía Fortnite muchos juegos son gratis hay mucho entretenimiento gratuito o sea hoy en día ver en directo a un streamer de Twitch ver un canal de Youtube es gratis es una competencia que tienes ahí y al final el deporte por muchas pasiones que levante por mucha ilusión por mucha forma de vida para mucha gente que pueda llegar a ser no deja de ser un entretenimiento más quiero decir mañana se acaba el fútbol bueno vosotros que vivís en la media de iglesia estáis jodidos no pero quiero decir en general quiero decir no deja de ser un entretenimiento más igual que la Formula 1 igual que o sea que no es algo vital para la sociedad nada de esto y al final que se muevan tantos millones de euros en el fútbol en la Formula 1 es única y exclusivamente por los aficionados porque hay gente muy apasionada detrás que invierte muchas cantidades de su dinero en que esto en que esto funcione completamente yo creo que el fan tiene que recuperar esa conciencia de sí mismo de que él es el único que le da sentido a cualquier deporte del mundo o sea solo una empresa como Binance solo paga un patrocinio millonario alpine porque porque sabe que hay un montón de fans que lo van a ver y que le sale rentable hacerlo pero porque están los fans o sea los fans son la única cosa que explica y que hace que sea razonable todas estas cantidades de dinero que se mueven pero aún así son la única razón por la que el deporte existe y los directivos del deporte no dejan más que de maltratarlo y de exprimirle hasta el último centavo que tiene entonces me parece que precisamente esta es la reflexión más importante con respecto al mundo de las cripto no solo es culpa de las cripto ellos intentan ganarse la confianza de la gente y más o menos moral alguien les tendría que poner freno o sea como si llegan aquí a este canal o sea si a mí me ofrece ahora mismo una de estas casas que seguro que vosotros algo habréis tenido también y seguramente algo ya he rechazado yo he rechazado algunas cosas a muy baja escala pero he rechazado imagino que vosotros más que tenéis un canal más grande al final yo llego y digo mira a mí de hecho no voy a decir nombres pero una me llegó me dijo oye queríamos asociarnos con tu canal para no sé qué tal y tras preguntarle dos veces qué querían exactamente no me lo supieron o no quisieron explicármelo y le dije pues mira chicos o sea lo siento si no eres capaz tú de explicarme a mí qué es lo que quieres en esta asociación cómo le voy a explicar yo a la gente buenas esta empresa te ofrece cómo o sea quiero decir y si nosotros que igual nos vendría bastante mejor ese dinero que al Pino o que al Newcastle o que a cualquier equipo de Inglaterra si somos capaces de tener esos principios y ese sentimiento de cariño por nuestro público en mi caso reducido en el puesto un poco más amplio o sea si somos capaces de tener ese cariño por un público que no es miles y miles y miles y miles de personas ¿por qué estas empresas no? molesta a veces un poco esa sensación de tenemos principios los que menos deberíamos tener a lo mejor los que menos deberíamos estar ya no es una cuestión de principios yo creo que es una si te lo reduces puramente a una cuestión de negocios creo que el deporte si quiere de verdad pelear y ganar la batalla que tiene que tiene contra contra Fortnite contra Netflix y contra todo lo que se le viene tiene que empezar a recuperar el no hacer caso a cuidarlos sí por una perspectiva fríamente y puramente de negocios sí 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 o sea no por no por hay un romanticismo no 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 puramente cero idealismo cero idealismo y desde luego creo que que me parece la mejor la mejor reflexión para acabar con esto pues sí a ver al final esto se nos ha alargado un poco yo sabía que esto iba a pasar además a nivel personal yo tenía muchas ganas de juntarme con Juan para hablar de de este tema y sabía que iba a pasar esto creo que al final no sé si haremos llegado a la hora de vídeo aún así esperamos que lo que habéis escuchado aquí sea sea relevante que hayáis aprendido un poquito no tanto de criptomonedas y NFTs como tal que no era el objetivo del vídeo sino de esa relación que tiene con el deporte y esas ventajas entre comillas que suponen para el fan ese crecimiento exponencial que está pasando y que entendáis pues cuando veáis una pegatina en un coche de Phantom de velas de tezos tal que sepáis un poco de que viene y que sepáis de donde viene el negocio y que ahí vosotros como personas adultas o maduras que doy por hecho que sois los que invertís en estas cosas o podéis invertir en estas cosas decidáis que hacer con vuestro dinero que nadie os lo va os lo va a impedir aquí simplemente yo quería poner sobre la mesa un tema que ha entrado en la fórmula 1 a saco en los últimos años como elefante en cacharrería y he traído a Juan que insisto tenéis en la descripción su vídeo con más detallado hablando de criptomonedas y fútbol inglés donde con el ejemplo de fútbol inglés insisto aunque no os guste el fútbol inglés os lo recomiendo porque es muy interesante y además te lo comentaste muy bien Juan o sea de verdad que te felicito por ese vídeo es interesante es una manera interesante de comprender esto que al final pues ya empieza a ser noticias a ser sitios y pues que cuando os hablen de criptomonedas y nfts que tengáis un poquito de base ya elegís vosotros si os gustan o no os gustan pero por lo menos que tengáis un mínimo conocimiento sobre el tema Juan muchísimas gracias por pasarte gracias a ti por invitarme ha sido un absoluto placer esta charla no sé cuánto ha durado pero se me ha pasado volando un gusto coincidir contigo y nada a tope a tope con el plan no veo casi Fórmula 1 pero pero a tope con el plan con el coche más ilegal de la historia y con todo lo que haga falta es que fíjate con lo fácil que son los memes para hacer crecer el interés por la Fórmula 1 no hace falta todo esto si con los memes sobra al final muchos que estéis así un poco fuera del mundo os estéis entrando en la Fórmula 1 por el meme del plan que si coche ilegal que si absolutamente al final es pasárselo bien que es de lo que va el deporte el final es lo más es lo más importante pues nada por cierto lo digo si queréis dejar en los comentarios preguntas o más detalles tal y o Juan si se pasa por comentarios o yo os podemos ayudar un poquito pues adelante y a lo mejor si hay muchas preguntas pues igual podemos hacer una parte 2 o algo así o o o lo que sea eso muchísimas gracias a todos vale nos vemos en en más vídeos hasta luego chau Gracias por ver el video.